me llamo josé francisco alguno soy concejal de salta capital agradecerle a mario mimesi ministro de salud social por la hospitalidad de habernos brindado la casa de la paz también quiero agradecerle al intendente emiliano duran a gustavo sainz el gobernador la verdad que quiero felicitar a los concejales del municipio de capital al municipio propiamente dicho que de manera articulada con desarrollo social en esto que es la casona acerca a distintos profesionales en toda la zona sudeste de salta capital en algo tan importante como es no solamente profesionales médicos sino también contadores abogados que le permiten un asesoramiento totalmente gratuito a los vecinos de la zona sudeste y más en una época próxima al inicio de clases y CC por Antarctica Films Argentina